Buenas noches, damas y caballeros. Crónica de vuelo de la TAM 4521, que es el por ahora único vuelo de la TAM argentina entre Miami y Buenos Aires. Desde el mes de diciembre se agrega un segundo vuelo en tres o cuatro días por semana. Su vuelo saldrá a tiempo y partirá a las 20.10. Muchas gracias. La TAM sigue teniendo los 27.7.7. No se forma la gente ansiosa por subir, como siempre. Todavía no hubo anuncio de embarque. Todo muy tranquilo, pero están todos ansiosos por estar sentados nueve horas en el avión. Por eso se forman. Vamos, vamos, vamos. Pero no saques fotos. No? Es un video. Estoy mostrando tu valija. A ver, mostrame tus zapatillas. Saco un saco y las a ver. Se venden? Vamos. Vamos. Estén desactivadas o en modo avión. Equipos electrónicos de mayor tamaño, como computadores personales. No como AprilIl, asciens. Escribamos otros días. Vente los sistema laboratorio. Número día de no Sandy. Como cosas metabolic temor creación. Emólico. Además, Hot 34 quick wilderness. H Ministro de Ilus. No hay otra cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!